Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. En esta ocasión hablaremos de un tema bastante interesante que mucha gente ignora pero que al final es importante conocer. Muchos conocen esta herramienta porque la suelen usar en su trabajo, todos los días o en proyectos freelance, pero muy pocos conocen realmente el porqué de la herramienta y porque es bastante conocida en el mundo de la tecnología. Cabe resaltar que es el segundo proyecto con más impacto durante los últimos tiempos para las personas que se encuentran en el mundo del desarrollo de software. Sí, estamos hablando de nada más y nada menos que de Git. Git es un sistema de control de versiones, distribuido, gratuito y de código abierto, diseñado para manejar todo, desde proyectos muy pequeños hasta muy grandes, con una velocidad y una eficiencia realmente genial. Git es fácil de aprender y ocupa poco espacio, con un rendimiento increíblemente rápido. Supera a las herramientas de SCM como Subversion, conocemos o la más conocida, Turtos, SBN, CBC y Perforce, con características como bifurcaciones locales económicas, áreas de preparación, convenientes y múltiples flujos de trabajo. Pero bueno, hasta este punto muchos se preguntarán, pero Alina, ¿cuál es la historia y por qué Git es uno de los proyectos más grandes en el mundo del desarrollo de software y el mundo de la tecnología? Porque bueno, Git es un software de control de versiones, diseñado por nada más y nada menos que por Linux Torvalds. Yo sé que muchos de ustedes conocen a Linux, porque Linux es el creador del kernel de Linux, ¿verdad? Y realmente, para mí, digamos que el proyecto más grande de Linux es Linux y su kernel. Y también el segundo proyecto más grande es Git. Básicamente, Git es un software de control de versiones, ¿verdad? Además, está pensado en la eficiencia, la confiabilidad y la compatibilidad del mantenimiento de versiones de aplicaciones, cuando éstas tienen un gran número de archivos de código fuente, ¿verdad? Ahora, su propósito es llevar registro de los cambios en archivos de computadoras, incluyendo coordinar el trabajo de varias personas que se realizan sobre múltiples archivos compartidos en un repositorio de código. ¿Verdad? Básicamente, de eso es lo que se trata Git, pero eso no es la historia. Eso es como de lo que trata Git. Y es importante y cabe resaltar que Git es una de las herramientas más conocidas, más importantes prácticamente en el mundo del desarrollo de software, no solamente porque también es importante en la parte del sistema operativo de Linux y que además Linux ya viene con Git instalado, sino que además es importante para la gente que desarrolla aplicaciones web. Es decir, Git se utiliza como base con los servicios conocidos como GitHub, GitLab, Bitbucket, ¿verdad? Entonces, es importante tener eso en cuenta y las grandes diferencias. O sea, Git no es GitHub, Git es la base del servicio de GitHub. Por eso tiene como nombre GitHub o GitLab, ¿verdad? O GitFlow o Bitbucket, ¿verdad? Porque están basados en Git como base, ¿verdad? Es importante tener esto en cuenta porque muchas personas me suelen preguntar esto y yo también me lo preguntaba cuando recién conocí Git, ¿verdad? Es importante que se conozca esta herramienta, claro que sí, porque al final es importantísimo incluso para el tema de despliegue de aplicaciones y también para el mantenimiento de aplicaciones, ¿verdad? Y es importante que todo el mundo la conozca. Yo sé que en este podcast he denombrado prácticamente que casi que 10 veces lo importante que es, pero sí es importante que se conozca. Y lo comento yo porque al final cuando conocí Git, lo vine a conocer en el año 2016 cuando salí de estudiar y empecé prácticas en una empresa. No trabajábamos con Git, pero trabajábamos con un sistema de versiones que se llama Tortoise. En su momento era muy conocido y era básicamente casi como que lo más fácil o intuitivo para una persona que no quería trabajar con línea de comandos o terminal de comandos. Pues por todo el tema de instalar Git bajo la terminal de comandos en su momento de Windows, en su momento de Linux o en su momento de Macos. Entonces era como que no, yo no quiero trabajar en toda la parte de terminal de comandos, sino que quiero trabajar en la parte de UI. Entonces pues digamos que existía esa herramienta Tortoise. Estamos hablando de 2015, 2016, prácticamente hace 5 o 6 años, ¿verdad? Básicamente desde ese momento fue que la conocí y me llamó muchísimo la atención Git porque pues realmente es una herramienta imprescindible para todo el tema del desarrollo de software y también para todo el tema de Linux. Que cualquier persona la conozca, no que conozca los servicios que de alguna u otra forma toman como base Git, no, sino Git como tal, porque realmente al utilizar digamos un servicio como GitHub o GitLab estamos utilizando como base Git. Cuando hacemos, cuando subimos cambios a un repositorio, cuando clonamos un repositorio, cuando creamos una rama, cuando hacemos un merge de esas ramas. Entonces es importantísimo que la gente conozca el porqué de Git y por qué es importante que las personas que están ingresando en el mundo de la tecnología y en estos tiempos conozcan Git y conozcan los servicios que toman como base Git. Y sin más de qué hablar, realmente la historia es que Git fue pensado mientras se realizaba el proyecto del kernel de Linux con Linux, ¿verdad? Linux debía revisar y aprobar todas las contribuciones que en su momento se realizaba y realmente lo que la cantidad de contribuciones realmente eran bastantes que se les dían al proyecto, ¿verdad? de diferentes personas. En ese momento se utilizaba Bitkeeper como herramienta para todo el tema del sistema de versiones, pero al ver que Bitkeeper pues adoptó un sistema de suscripción de pago, pues la idea era no pagar por un software que al inicio era gratuito, sino que digamos esta cierta capa fue de pago. Entonces se ideó para crear digamos todo el tema de Git. En este caso el proyecto no solamente fue creado por Linux, sino también por otra persona y pues es importante que también lo conozcamos. Normalmente Linux suele hablar muchísimo de este proyecto porque al final es el segundo proyecto más grande de su autoría, ¿verdad? Entonces básicamente Git se creó como una herramienta alterna a Bitkeeper. En su momento Bitkeeper era pues libre, pero llegó un momento en el que pues al ver como que wow, que mucha gente lo utilizaba, ¿verdad? Como al ser tan popular entonces se empezó a cobrar una suscripción de pago. Esto pues obviamente Linux al darse cuenta pues lo que hizo fue crear la herramienta de Git y pues pensaba básicamente como el mismo sistema de versiones, pero libre para cualquier persona. Porque al final el proyecto del kernel de Linux era un proyecto 100% libre y de código abierto. Git también es un proyecto 100% libre y de código abierto, que hasta el momento todavía recibe contribuciones, ¿verdad? Y básicamente se creó y su lanzamiento fue el 19 de octubre del año 2007, estamos hablando prácticamente hace más de 13, 14 años más o menos. Y este proyecto o esta herramienta está desarrollada por lenguajes como C, por Nichelle y Perl, ¿verdad? Al principio, como lo comentaba, Git se pensó como un motor de bajo nivel sobre el cual otros pudieran escribir la interfaz de usuario o frontend como código, ¿verdad? Sin embargo, Git se convirtió desde entonces en un sistema de control de versiones con funcionalidad plena. Hay algunos proyectos de mucha relevancia que ya usan Git en particular, como por ejemplo el grupo de programación del núcleo de Linux, ¿verdad? Ahora, básicamente el mantenimiento del software Kit, es decir, de la herramienta, está actualmente supervisado desde el año 2009 por Junio Hamano, que es la otra persona que también fue como la co-creadora de este proyecto junto con Linus Torvalds, ¿verdad? Quien recibe contribuciones al código alrededor de 280 programadores, ¿verdad? En cuanto a derechos de autor, Kit es un software libre distribuido bajo los términos de la versión 2 de la licencia pública GNU Linux, ¿verdad? Y pues Kit es el sistema de versiones más popular del momento, ¿verdad? Por eso es importante que muchas personas conozcan como un poco de la historia. Al final, esta historia es súper mega resumida, porque todo este tema lo queremos hablar con más personas en un live desde la comunidad de Ubuntu Colombia, claramente está. Con más personas que no solamente desarrollan aplicaciones, ¿verdad? Y que se encuentran trabajando en empresas o en proyectos freelance, sino que también se encargan del mantenimiento y el despliegue de estas aplicaciones y que además utilizan un servicio basado en Git. Entonces es importante que tengamos un live con muchas más personas hablando de este tema y que todos los temas o todas las preguntas, dudas, inquietudes que surjan durante este live la podamos resolver y que sea un poco más intuitivo y que no solamente sea escuchando mi voz o escuchando un poco de la información que se les está regalando, ¿verdad? Lo ideal es eso. Más sin embargo, quiero comentar como los puntos más importantes. En este caso, quiero que comentemos un poco de las características, los comandos más conocidos y que se deben utilizar en un proyecto, ya sea empresarial o en un proyecto freelance y los servicios que utilizan a Git como base. Después de eso, vamos a estar hablando de otros proyectos que también manejan o que también son conocidos como un sistema de control de versiones como alternativa a Git. Pero esto quiero que lo hablemos en un live. El live va a ser el día sábado 6 de febrero del año 2020-2021. Bueno, vamos a estar realizando este live para que más personas ingresen, para que muchas personas conozcan de este tema, porque al final es relevante que las personas lo conozcan. Además, es una cronología de un tema que vamos a estar trabajando, que es el tema de GitLab, ¿verdad? Vamos a estar hablando de GitLab como servicio, ¿verdad? Que maneja además como base Git, pero vamos a estar manejando GitLab como servicio en la nube y despliegue de aplicaciones, en este caso el CICD, que presta como soporte, ¿verdad? GitLab. Entonces, sin más, quiero que hablemos un poco de las características, hablemos un poco más de los comandos y lo más conocido, ¿verdad? Y después pasamos como a los servicios también, que son muy conocidos para el tema de las personas que desarrollan y que se encuentran también en todo el tema de despliegue de aplicaciones. Y nos veríamos el sábado para una introducción un poco más grande, con más personas y resolviendo dudas e inquietudes durante el live. Como lo comentaba, Kim plantea una gran libertad en la forma de trabajar en torno a un proyecto. Sin embargo, para coordinar el trabajo de un grupo de personas en torno a un proyecto, es necesario acortar cómo se va a trabajar con Git. ¿Y por qué vamos a trabajar con Git? A estos acuerdos se les llama, o son más conocidos como flujos de trabajo, ¿verdad? Básicamente, un flujo de trabajo. The Git es una fórmula o una recomendación acerca del uso de Git y cómo vamos a manejar Git, para realizar un trabajo de forma uniforme y productiva. Los flujos de trabajo más conocidos y más populares durante este mundo del desarrollo de software son GitFlow, GitHoodFlow, GitLabFlow y OneFlow, ¿verdad? Yo sé que muchas personas conocen Git porque han estado en muchos proyectos freelance o están estudiando desarrollo de software o están estudiando una ingeniería de sistemas o una ingeniería de software y, pues, digamos, Git mientras lo estás estudiando no lo conoces mucho porque mientras estás estudiando y mientras estás en la ingeniería empiezas como a trabajar todo el tema algorítmico. Eso quiere decir que igual no quiere decir que no lo conozcas, o sea, digamos que no se centra mucho cuando apenas estás estudiando en Git, sino que se centra como el tema algorítmico y que al final es importante que todas las personas conozcan ese tema cuando están estudiando desarrollo de software o ingeniería de software. Pero yo sé que muchas personas conocen las órdenes básicas o los comandos básicos para trabajar con Git. Además, conocen todo el tema de las bifurcaciones o las ramas. Al final, las bifurcaciones o las ramas es algo bastante interesante porque... No me quiero extender tanto porque al final esto lo vamos a hablar en el live, pero básicamente lo que es la bifurcación o las ramas es donde, digamos, un grupo de personas o un grupo de trabajo, ¿verdad? Tienen un proyecto. Muchos conocemos un proyecto en común. Muchos conocemos como tal, digamos, que en ese proyecto alojamos en un servicio pasado en Git ese proyecto, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es que en ese servicio pasado en Git alojamos el proyecto con la estructura, ¿verdad? O el esqueleto del proyecto. Y en ese esqueleto del proyecto encontramos de que ese proyecto tiene diferentes ramas o diferentes, digamos, ciclos, ¿verdad? Del proyecto. En este caso, digamos que el proyecto se encuentra, cuando ya es lanzado a, digamos, a que más personas lo conozcan, lo usen y demás, se encuentra el proyecto en producción, es decir, ya sea en la rama master o en la rama main, ¿verdad? Entonces, ese proyecto se encuentra en la rama master, que es el proyecto que se encuentra en producción. Y en este caso, encontramos una rama o una bifurcación para que más personas trabajen sobre ese proyecto sin tener que trabajar en esa rama master, ¿verdad? Sino que, digamos, realicen cambios o, digamos, realicen alguno que otro fee set o alguna que otra característica del proyecto o algún módulo del proyecto. Se crea una rama, ya sea la rama develop o la rama que el desarrollador quiera trabajar bajo ese módulo o bajo esa característica nueva del proyecto. Y lo más interesante de Git es el tema de cómo estas dos ramas se juntan, ¿verdad? Y lo interesante es que se juntan para agregar esos cambios a la rama master desde otra rama. Entonces, es bastante interesante conocer un poco como todo el tema de las bifurcaciones y las ramas, porque al final, digamos, que lo lindo de Git es eso. Es que muchas personas trabajen en diferentes ramas o en una rama en común y esos cambios se vean reflejados en la rama o en el proyecto que se encuentra en producción. A eso lo conocemos como Merge. Entonces, es importante de alguna u otra forma que conozcamos un poco sobre el tema de las ramas y las bifurcaciones, ¿verdad? En este caso, quiero que hablemos, ya como tal, dejando un poco al tema del lado del Merge y las bifurcaciones, conocer un poco las órdenes básicas. Yo me acuerdo hace muchísimo tiempo cuando me comentaban sobre el tema de clonar un repositorio. Y clonar un repositorio, en ese momento yo decía, ¿qué es clonar un repositorio? ¿qué es un repositorio? Entonces, fue bastante interesante conocer Git y conocer cómo ve la definición de un repositorio y conocer también la definición de qué es clonar, ¿no? Entonces, en este caso vamos a hablar de esas órdenes básicas. Existen muchísimas más órdenes en Git, pero voy a nombrar como las más conocidas y las que sueles utilizar en un proyecto con Git. Entonces, estoy hablando en este preciso momento de la primera orden básica o el primer comando básico de Git, que es Git-ini. Este crea un subdirectorio llamado .git, el cual contiene todos los archivos necesarios del repositorio, es decir, un esqueleto de un repositorio Git. Y esto básicamente lo que nos quiere dar a entender es que todavía no hay nada en tu proyecto que esté bajo un seguimiento sobre este proyecto. Después conocemos el siguiente comando, que es Git-fetch, que es el que descarga los cambios realizados en el repositorio remoto. Conocemos la parte D y lo más importante, el Git-merge, que es el que impacta en la rama en la cual te encuentras parado en estos momentos. Los cambios realizados en la rama con el nombre de la rama, ¿verdad? Git-pull es el que unifica los comandos Fetch y Merge en un único comando. También Git-pull se suele utilizar para agregar los últimos cambios que X persona le ha hecho a X rama y yo también me encuentro en esa rama. Es decir, yo también estoy trabajando sobre esa rama, entonces esa persona hace como que unos cambios o agrega algunos cambios a ese proyecto. Y lo que yo hago es que antes de darle push, es decir, antes de subir los cambios, lo que hago es actualizarlos hasta lo último que haya en esa rama o en ese proyecto. Y ahí sí poder pasar a darle un push a ese proyecto. También conocemos Git-commit, que es el que básicamente confirma que los cambios se han realizado y deja un mensaje para que las personas que vayan a revisar ese commit o ese cambio, pues sepan a lo que se le está haciendo cambio, ¿no? A qué se le está realizando ese cambio en la rama o en el proyecto. También tenemos el otro comando y el más conocido es el Git-pull origin nombre de la rama y este lo que hace es que sube los cambios al nombre de la rama al servidor remoto. También tenemos el otro comando que es muy conocido también, que es Git-status, que es el que nos muestra el estado del repositorio, ¿verdad? En el cual se encuentra, pues, los cambios que tú has realizado, los cambios que no has realizado, ¿verdad? Básicamente como que te muestra ese estado actual de tu rama y de los cambios que tienes en esa rama, sin haber subido cambios, es decir, commit y haber agregado esos cambios a esa rama remota. Tenemos el Git-add punto, que puede ser Git-add punto para agregar todos los cambios que has hecho, ¿verdad? A un proyecto, es decir, para que no tengas que ir agregando línea por línea como Git-add nombre del proyecto. Git-add nombre del archivo, perdón, nombre del texto, nombre de X cosa que quieras agregar a tu proyecto, no. Sino que también se utiliza otro comando que es Git-add punto, que es el que te agrega todos los cambios a ese, pues, todos los archivos a ese commit. Entonces, es importante que tengamos en cuenta el Git-add nombre del archivo, el Git-add punto, porque si tú agregas Git-add punto y no quieres agregar todos los cambios, sino los cambios que has hecho últimamente y no todos, entonces es importante que entiendas como esas dos diferencias de esos dos comandos. También tenemos el Git-checkout menos B, nombre de la rama nueva, que es el que nos crea una rama a partir de la rama que te encuentras parada. También tenemos el Git-checkout de origin, nombre de la rama, que lo que nos dice es que si existe una rama remota con el nombre de la rama, al ejecutar este comando se crea una rama local con el nombre de la rama para hacer un seguimiento de la rama remota con el mismo nombre. Tenemos Git-branch, que es el que lista todas las ramas locales. Tenemos Git-branch-a, que es el que lista todas las ramas locales y remotas. Tenemos Git-branch-d, nombre de la rama, que es el que elimina la rama local con el nombre de la rama. Tenemos Git-push-origin, que básicamente, como lo comentaba anteriormente, pues es el que agrega cambios a la rama en la que estás trabajando, en la que sube los cambios, a esa rama remota. Y tenemos Git-remote-pranch-origin, que es el que actualiza tu repositorio remoto en caso de que algún otro desarrollador haya eliminado alguna rama remota. Tenemos, y el que suelen utilizar muchísimas personas, es el Git-reset-hard-hit, que es el que elimina los cambios realizados que aún no se han hecho commit, o sea, que no se han realizado como esos cambios de eso que has hecho, de eso que has hecho nuevo, que has agregado al proyecto. Y también tenemos otro comando que es el Git-reverge-hash-commit, que es el que revierte el commit realizado, identificando por el hash-commit, o sea, por el nombre del hash-commit. Básicamente, estos son algunos de los comandos que muchas personas conocen y que les ha tocado que utilizar en algún proyecto. También tenemos el Git-clone, ¿verdad?, que es el que nos clona el repositorio mediante el servicio basado en Git, como lo dicen GitHub, en GitLab, ¿verdad?, que tenemos ese proyecto alojado en esa herramienta. Entonces, lo que hacemos es clonar ese repositorio para agregarlo en nuestra máquina y empezar a trabajar sobre ese proyecto local y agregar cambios a esa rama remota, ¿no? Entonces, es bastante interesante, pues, estos comandos. Muchas personas lo conocen y muchas personas saben realmente de lo que les estoy hablando sobre ese tema de los comandos. Y los que no, pues, estos comandos son básicamente los comandos básicos para trabajar en un proyecto alojado en un servicio basado en Git. Ahorita vamos a hablar de las plataformas de los proyectos que usan a Git como base. En esta primera ocasión vamos a nombrar a Kerit, que es una aplicación web que permite la revisión de código en equipo para la aprobación o rechazo de modificaciones. Consiste de un repositorio Git que actúa como intermediario entre los keys de los desarrolladores y el repositorio Git que usa la integración continua. En esta ocasión tenemos a plataformas Forja, que ofrecen servicios que permiten el desarrollo colaborativo de software. Uno de los servicios básicos ofrecidos es crear un repositorio de software en un sistema de control de versiones concreto. El sistema de control de versiones más usado y el que se toma como base es Git. Y un ejemplo de esto son los servicios como GitLab, BitBucket y GitHub, con subversiones de sus plataformas ofrecidas por GitHub como GitHub Enterprise, GitLab CE y GitLab EE. En esta siguiente ocasión tenemos a Sparklet Shared, que es un cliente de código abierto que permite usar repositorios Git como servicios de alojamiento de archivos, permitiendo la sincronización de archivos y la colaboración en la nube de forma similar a Dropbox. Y por último tenemos a la herramienta GitCrypt, herramienta de Git que permite ser cifrado de forma completamente transparente cuando se hace un GitPush. Los ficheros marcados para cifrar se cifran automáticamente y no analogamente, se hará cuando se hace un GitPull. De esta manera podemos tener un repositorio que tenga parte de sus archivos cifrados y otra parte sin cifrar. El cifrado se puede realizar con claves de cifrado simétrico, con GPG o asimétrico. Y por último, y no menos importante, vamos a hablar sobre los clientes UI. Los clientes UI básicamente son clientes de Git que manejan interfaz gráfica amigable con el usuario. Es decir, que si yo como desarrollador o como usuario de un proyecto Git deseo saber los cambios que se realizaron de X fecha a X fecha o de X hora a X hora, entonces voy a poder verlos desde la interfaz gráfica, cosa que no se puede ver intuitivamente desde la terminal de comandos de tu sistema operativo. Entonces es importante que tengamos claro como esa definición de clientes UI y la terminal de comandos mediante el uso de Git, ¿verdad? Ahora, estaré nombrando los más importantes o los más conocidos. Hay una lista enorme de más clientes UI de Git, pero nombraré los más conocidos y los más populares para todo el tema de los desarrolladores y la gente que le interesa manejar Git mediante interfaz gráfica. En este caso tenemos como número uno a Sourcy3, tenemos como número dos a GitHub Desktop, tenemos a número tres a Git Kraken y por último a GitHub. Son clientes UI que son importantes que conozcamos. Al final, básicamente todos estos clientes hacen la misma operación y cumplen con básicamente el mismo requisito. Algunos son de pago, otros no son de pago, pero realmente cumplen con la tarea específica. Entonces es importante que los conozcamos y también le demos la oportunidad para aquellas personas que no les parece intuitivo manejar Git mediante terminal de comandos. Y bueno, ya como tal, para terminar de hablar sobre este tema de Git, para mí es súper importante que las personas que nos escuchen, que apenas están empezando en el desarrollo de software, antes de empezar a programar, aprendan Git y aprendan lo que es la terminal de comandos. Aprendan lo que es Linux porque realmente les va a servir muchísimo en el ámbito laboral. Y no solamente en el ámbito laboral, sino en el personal cuando realicen proyectos personales o proyectos freelance. Van a adquirir demasiado conocimiento y realmente van a sentir como esa satisfacción de que realmente el aprender sobre Linux y aprender sobre herramientas como Git o aprender sobre terminal de comandos, Bash, Shell, es súper importante que lo aprendan. Y van a sentir como esa satisfacción de decir, oh, qué genial que gracias a Git yo haya podido conseguir un buen trabajo o gracias a Git yo haya podido haber entendido esta herramienta o este lenguaje de programación. Entonces es súper importante que conozcamos sobre este tema y que le demos la prioridad que se merece, porque al final es uno de los segundos proyectos más grandes de Linux y del software libre y del código abierto, que ha sido y es como referente en estos tiempos del proyecto más grande, que no solamente se utiliza en el desarrollo de aplicaciones, sino también en el despliegue de las mismas aplicaciones y también en el manejo y la administración de los sistemas informáticos. Entonces es súper importante que conozcamos sobre este tema y le demos la prioridad que se merece. Por tal motivo, desde la comunidad de Ubuntu Colombia vamos a estar realizando un live el día sábado 6 de febrero del año 2020-21, en donde estaremos hablando sobre Git y la importancia de Git. Y vamos a estar hablando una introducción bastante grande sobre lo que es Git, no solamente conmigo, sino con más personas de la comunidad y con más personas de otras comunidades para que ustedes conozcan sobre este tema y tengan diferentes perspectivas de lo que realmente para una persona significa Git y de por qué es importante Git. Al final, esta no es la verdad absoluta. Usted puede encontrar información muchísimo más sobre Git en su sitio oficial también. Van a encontrar una gran documentación hablando y conociendo sobre esta herramienta que es Git. Entonces es una invitación a que se unan a este live y puedan solucionar esas dudas o inquietudes que tienen al respecto sobre Git y la terminal de comandos en Linux, y también sobre los comandos y por qué la importancia de Git en estos tiempos y por qué es importante aprenderlo. Y lo más importante, no se olviden de seguir a Ubuntu Colombia en sus redes sociales. En todas aparecemos como arroba Ubuntu Colombia. Gracias. Gracias.